Porque Mami Pau que es un evangelista, aquí se gana el reino de los cielos conforme, tú sacrifices tu vida para Dios, conforme a cuando tú te niegas por la causa de Jesucristo. La Biblia dice que si alguno quiere ser en el monte, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Hermano, el reino de los cielos no tiene nenes lindos ni de la linda. Y va de los ejércitos a la excepción de personas. Oh, hermano, cuando ese juicio llegó a nuestra casa, bendito Jesús, mi madre no supo soportar. Mi madre en vez de correr a los brazos de Cristo, corrió para las calles. Mi madre no supo. Bendito Dios, cómo lidiar con ese dolor de perder un hijo. Bendito Jesús, aleluya el mar y el enemigo le engañó. No solamente le engañó a ella, destruyó la familia entera. Bendito Jesús, hermano, cada cuarto dio su camino. Yo tenía 16 años. A los 16 años le dije a mi mamá, ya no quiero vivir más contigo. Hermano, y decidí tomar mi vida en mis propias manos y hacer lo que yo quisiera. Bendito Jesús, y déjame decirte algo a ti cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te elige. Dios va a hacer lo imposible posible para salvarte. Se ha postrado en una llama. Mira, se ha la buena, se ha la bala. Si Dios te escogió, si Dios te miró con ojos y amor, déjame decirte a ti que lo imposible Dios lo hará posible. Que, hermano, y de Dios lo hará. Gloria a Dios. Que aunque el enemigo trajo ese juicio, la misericordia de Dios fue con nuestra familia. Gloria a Dios. En agosto del 91 conocí a Cristo. Bendito Jesús, y hermano, y llevo clamando por mi familia. Llevo intercediendo por mi familia y le dije a Dios, me comprometo contigo. Pero tú te encargas de mi familia. Y dé a donde tú me envíes, pero tú te encargas de mi familia. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cuánto le crees tú a Dios? Pueblo, ¿cuánto le crees a Dios para dejarlo en esta noche por la causa de Cristo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la causa de Jesucristo? Hermano, lo imposible ya Dios lo hizo. El sacrificio de Cristo ya se hizo. Ya nosotros no podemos solamente serle fiel a Dios. Hermano, el Evangelio no es difícil, tú y yo lo hacemos difícil. La palabra dice que si el Hijo del Hombre es universal, seréis verdaderamente libres. Hermano, el que decirle a Cristo es libre. Hermano, pero nosotros mismos hacemos el Evangelio pesado. Nosotros mismos hacemos que el Evangelio se haga pesado para otras personas. Bendito Jesús y el Evangelio, hermano, es para ser libres. Hermano, es para gozar la vida. Con eso no te estoy diciendo que tenemos licencia de pecar. Porque muchos ahora corren afuera y toman la licencia y dicen que ya Dios te lo toco, lo toco libre. Pero déjame decirte a ti que no. Somos libres para servirte a Cristo. Somos libres del pecado. Somos libres de la muerte. Somos libres del infierno. Iglesia, ¿cuánto le crees tú a Dios en esta noche? ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Te está pidiendo a tu hijo como hijo de Abraham? Bendito Jesús. ¿Estará tu hija como la hija de Jairo? Que Jesús la tuvo que ir a levantar y decirle, talita tú mi niña, a ti te digo levántate. ¿Tendrás tú un flujo que te impide a ti tocar el mando de Jesús en esta noche? ¿Cuánto le crees tú a Dios para hacer lo que Dios te está mandando a hacer? Iglesia, Dios no mide mucho. La palabra dice, en lo poco me fui desfiel, en lo mucho yo me compré. Iglesia, Jairo le creyó a Dios. Cuando Jesús le dijo, no tenga solamente creer, Jairo siguió caminando con el Maestro. Aunque hubiera un obstáculo para la bendición, Jairo le creyó a Dios. Bueno, aunque se confronten circunstancias en tu vida, aunque le rijo un obstáculo en tu camino, creyó a Dios. Bendito Jesús, Iglesia, lo veo con David y Goliath. David ve que este hombre está amenazando, está desafiando al ejército de Jehová. Bendito Jesús, y enseña la palabra, hermano, que David va donde Saúl, y le dice que él iba a pelear. Y para la palabra dice que Saúl le puso sus vestimentas, vestimentas que a él no le pertenecían. Y dice la palabra que mientras David comenzó a caminar, pagó. David pagó, y le dijo que él no podía, hermano, y agarró lo que él sabía usar. Hermano, y confrontó al gigante. ¿Qué es lo que estoy dejando saber en esta noche? Dios ha puesto en cada uno de nosotros una herramienta especial.